Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Guerras de Alianza Y wow, la guerrita que les traigo hoy, parece que nos están tocando puras guerras épicas Una tras otra, y en esta ocasión nos tocó contra un enemigo temible Bueno, tal vez estoy exagerando un poco, pero es que si, es una alianza muy muy poderosa del ranking ¿Recuerdan la guerra contra Fight Club? Si no la recuerdan, por aquí les estará pasando el link para que vayan a verla si no la han visto Porque fue una guerra sorprendente contra una alianza muy poderosa del ranking Y actualmente nos vuelve a tocar otra alianza muy similar o incluso superior Yo diría que hasta es más fuerte que Fight Club Nos tocó contra Load Pipes, muchos ya los conocerán, es una alianza bastante poderosa como les digo Y pues, a ver que tal nos va Yo pienso que va a ser una guerra muy complicada, bueno, todos lo están diciendo Acaba de empezar y la cosa está que arde En el chat de alianza no para de haber, no sé, polémica Y ya saben cómo son las guerras de nivel alto, bueno, las guerras con generales y todo así con alianzas poderosas del ranking Siempre fallan los ataques, nos da mucho coraje porque gastamos gemas Y pues, Social Point debería de hacer algo Porque, wow, esperemos que a ellos también les falle igual Porque estoy viendo que a muchos de mis compañeros ya les ha fallado alguno de sus ataques Y espero que a mí no me falle Aunque con mi suerte, uff, espero que no me falle Ahora sí tengo el templo activado Y eso pues, se nota Así que, bueno, vamos allá Esperemos que tenga suerte ¿Se imaginan que le logro sacar 15 fichas a Load Pipes? Sería sorprendente, sería un logro Tuve que mover runas otra vez Para ponerle a mal aire Individuales en esta guerra Así que tuve que mover, sí o sí Y bueno, vamos a ver qué tal nos va La diferencia hasta ahorita pues Si se nota un poquito Ojalá fallen ellos también sus ataques Porque Tenemos 131 ataques pendientes Ellos 135 y ya tienen una diferencia notable Tienen 35 fichas y nosotros solamente 30 Wow Esto no pinta muy bien Pero no hay que ser negativos ¿Qué somos? Los cracks latinos Y vamos a demostrarles a todos de lo que estamos hechos No sé, sonó un poquito de perdedor esa frase Así que Ojalá no me esté salando el combate Voy a atacar al 17 Que veo que Alguien lo está atacando Y bueno, pues ahorita vemos Voy a poner aquí que voy a atacar al 17 Espero que nadie me lo gane Porque está muy solicitado este al ser una isla más o menos fácil Vamos a ver qué tal nos va Contra Laumu y Malair Tienen runas individuales todos Yo tengo grupales en el general alces A ver qué tal me va Y aquí voy a quitar a mi Lord Dragonian Beast Que no está muy bien para esta guerra Y vamos a poner al poderoso Anaconda Este va a ser mi equipo para todos los combates No puedo darme el lujo de hacer un combate con un equipo secundario Y uff, vamos a ver qué tal nos va A luchar Y ahí estamos Venga ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ojalá pudiera matar Bien Puedo matar a Malair de una buena vez Ahí está Así me gusta Y ahora Laumu se queda un poco No Laumu es una máquina asesina Como podemos ver Es cierto Natura le gana magia fácilmente Así que hay que tener cuidado con esto Y aquí ¿Qué podemos hacer? Flecha aturdidora O impacto de arco Vamos a ver si corremos con suerte contra Laumu Bien Así me gusta Y ya si le entra también El guardián de Delfos Pues mejor aún Aquí ¿Qué podemos hacer? Por los colmillos de Cesbeth Ese Dragonian Beast me está dando miedo Le va a hacer mucho daño a Malair también Me lo estoy oliendo Viene, viene ¡Maldito Dragonian Beast! Lo odio ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Es que Ya puedo ganar el combate Pero Malair quedó un poquito mal aquí Pero si me curo También corro el riesgo De que pase algo malo Me voy a curar Para que digan ¡Wow! ¡Qué crack! Ganó con sus monstruos al máximo Bueno no Porque me quita un poquito el veneno Así que ahí se nota Que me hizo daño ¿Qué vas a hacer tú? ¿Un golpe nocivo? ¿Mátate por favor? Pues no Todavía le quedó un poco de vida Pero le vamos a quitar Las ganas con estas pesadillas Malair Vamos Venga Así me recupero lo que me queda de De vida Y listo Termino con mis monstruos Intactos No me quitaron nada Aunque esto queda entre Ustedes y Y yo Finalizando batalla Tres fichas facilitas Y espero que Así sean los demás combates La verdad El equipo que puse Pues es bastante bueno Aunque Pudo haber sido mejor No tengo las runas suficientes Como para ponérselas a O cambiarlas de color Así que bueno Nos vemos en el siguiente combate Bueno voy a poner aquí Que está libre Libre Y listo Nos vemos en 5 Horas para el siguiente combate Bueno ya estamos de regreso Aquí con esta Guerra tan difícil Que hasta el momento Pues No pinta muy bien Que digamos Pero Todavía se puede ganar Y como les estoy diciendo Por aquí en mi A mi Y como les estoy diciendo Por aquí en mi alianza Que voy al 18 Deseenme suerte Porque No pinta muy fácil Que digamos Así que Vamos allá Ya me animaron Y yo creo que Lo puedo lograr Ese laomu Me da mucho miedo Va a atacar Antes que yo Si o si Y esperemos tener Más suerte Esa medusa Es nivel 117 No me explico Por qué No la debe haber Podido subir De nivel Mientras Antes de ponerla De defensa No Y bueno Ahí vamos Y bueno Ahí vamos Con todo Uff Vamos Ataco primero Quien lo iba a decir Como ataco yo primero Ah bueno No se Pero Ataco yo primero Y es lo que importa Voy a darle aquí Con el grupal A ver si sale algún Efecto guapo En En laomu O en malair Bueno laomu Es menos 100% De daño No viene mal Acá tampoco Le salió Buenos efectos Y eso Pinta muy bien Maldito Malair Asqueroso Como se le ocurre Quitarme toda la energía Esto ya no Pinta nada bien Me quitó Toda la energía De mi malair Madre mía Que poca Y por acá Que me puso Reducción de daño Reducción de daño Pues Uff 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 Aquí se nos Pone muy complicado El asunto Voy a noquear Ese malair Si o si Ah No puede ser Alces Por qué me fallas Así Voy a perder Es que no me Decieron suerte Guardián de delfos Guardián de delfos Me tiene que salvar Por lo menos De laomu Si Así me gusta Y ahora Laomu Mata a ese malair Tuyo Porque si Tengo que cargar Aquí No hay de otra Hazle algo Por favor Ahora falta Que ese malair No me mate A mi Ophiukus Por favor Au 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 Se dolió Bastante Ese ataque Y bueno A ver Cómo salimos De esto Pues así Como unos Cracks 5136 Que recupero De vida Y acá Cuánto Vamos a recuperar Pues Bastantito También Y listo Yo creo que Exagere bastante En este combate Pero Si me dio miedo Ahí estamos Ophiukus Estuvo a punto De morir Pobre Anaconda Y bueno Pues Espero que les haya gustado Hian Tremendo Se pasó De tremendo No me lo puedo creer Voy a poner aquí Que casi muere Ophiukus Y listo Vamos a poner aquí Que está libre Y bueno Pues Nos vemos En el siguiente combate Y bueno Para esta guerra Les traigo Algo especial Ya que Carmen Me pasó Sus videos De esta guerra Los grabó Y pues Me dijo Que si los quiero Ocupar Para mi video Que los ocupe Y vamos a analizarlo Yo creo Que puede quedar Chulo Es algo Que no suelo Hacer muy a menudo Y vamos a ver Sus combates Ya saben Que facebook Messenger Y todas estas cosas Cuando subes Un video A sus plataformas Les baja La calidad Bastante Así que Bueno Vamos a ver Como se ven No esperemos Un full hd Pero Ahí estamos Comienza el combate Tiene a Growler A Lernian Y a Laomu Al máximo A Growler Y al máximo A Laomu Wow Está bastante bien Y Pesimismo global Que pasa Que pasa No muy buenos efectos Ese Alcespet Va a destrozar Wow Pega bastante duro Y recupera vida Yo no tengo ese monstruo Tampoco tengo a Lernian Ah no Si lo tengo Se me ha olvidado A ver Que vamos a hacer Por aquí Poder confluente Si Les provoca Envenenamiento Y quemadura Y pesadillas Wow Tengo que analizar Bien a Lernian Porque estoy viendo Que es una máquina A ver aquí Que más pasará Este no puede hacer mucho Pues si Pudo hacer bastante Le noqueo a todos Eso si es mala suerte Pobre Carmen Va a perder a Laomu Se ve Se está viendo Yo no había visto Estos combates Hasta ahorita Y Me están pareciendo Wow Unos combatazos Al Cispet Pierde un poco De energía Por ese goteo Pero pues Le vale Recupera bastante Vida Esa pet Es demasiado Dura Y Solamente le queda Lernian Contra tres Y Vamos a ver Que tal le va Vamos Carmen No pierdas Lernian Lernian Saca suave Chucha Wow Saca suave Al Cispet Y Al Cispet Es Muy mejor Mucha mejor opción Que El general Al Cispet Por lo que estoy viendo Que lastima Que yo no lo subí Yo tengo al general Al Cispet Y es medio patético Aparte Que es un chaparro Y La mascota Está más alta Aún Que el general Al Cispet Ya me lo imagino Ahí cabalgando Aquí que podemos hacer Que va a pasar Hemorragia cerebral La posee Y bueno A ver que pasa Mata al Cispet Por favor Casi muere Casi muere Murió Se le puso muy complicado Y Bueno ya estamos Un poco parejo En este En este combate Es confusión De dos turnos Por lo que veo Y Grauler Es una máquina Que bueno que lo subió De nivel Yo no lo tengo Subido de nivel De hecho estuve Regalando esas células Pero Bueno tengo A Ophiuchus Que tampoco está Nada mal Triple mordida Acaba con el Turno perdido Y listo Así Así me gustó Una victoria Bastante complicada Pero seguro Atacó a un oponente Muy difícil Y pues Vamos a ver Los demás combates Porque Wow Como pueden ver Estos combates Contra Loadpipes No No fueron Cosa De risa Estuvieron Bastante 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 Complicados Y a ver Aquí cambia A Laumu Por Por Lernian A U Y bueno A ver Que pasará No pensé Que utilizar A Lernian En estos combates Y le está funcionando Bastante bien Un pesimismo Global Por favor Es de Lógica Es de Es de Ley Siempre se suele Hacer Pesimismo Global Desconcierto En Laumu Bien La pose Se la jugó Un poquito Yo me lo hubiera Jugado más Con pesimismo Global Pero Es ambos Contra generales Y Laumu Que tiene endurecido Es muy difícil Poder confluente De nuevo Envenenamiento Quemadura Y goteo de energía No le entra La quemadura A Shanara Pesimismo Global Y tampoco Es que haya aplicado Grandes efectos Solamente le entró A Ledovech Un magnetizado Que no sirve De mucho Hemorragia cerebral No posee A Shanara Y que más Que más Que más Ese golpe Nocivo Le va a doler Pues no Porque falla Muy bien Maldito Laumu Falló Y por aquí Nedovech Que vas a hacer No puedes hacer nada No 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 hizo nada Sanara muere No muere Pensaba que moría Por quemadura Pero no le había entrado Y aquí forma astral De natura No puede Ni con el épico Estos de load pipes No pueden Ni con el épico Poder de fuego Viene Poder de agua Y listo Le quita la energía Le quita 70 puntos de energía Ese Laumu Está muertísimo Y le conviene Dejarlo vivir Para que se salte El turno de Shanara Pero Shanara También ya está muerta Así que Adiós Laumu Solamente le queda A Ledovech ¿Se imaginan Que lograra ganar Con un Ledovech? Eso sería muy Muy buena suerte Pero no Lo posee Por si las dudas Por si faltaba Growler ¿Qué vas a hacer? No matas A Ledovech Por favor Growler Me decepcionas Y ya Hay que Un combate Bastante Difícil Con este equipo Que Que está Manejando Lernian Está ahí Aunque yo llevo A Malair Pero Son muy similares A ambos Aunque Lernian Ahorita Si ya lo tiene Al 130 Pues mucho mejor O no Malair al 130 También es bastante Y pues Vamos a ver Que aquí dice Que está libre Si, si, si Todos solemos Ponerlo Y vamos a ver El último combate Porque me pasó Sus 5 combates Pero Vamos a ver Directamente el último Porque ya vieron Dos míos Y ver 3 de Carmen Pues está bien Aquí recupera Sus monstruos Porque es una máquina No quiere esperar Las 5 horas Y dice Vamos con todo Vamos Vamos A ver que Que puede hacer aquí Desconcierto Yo creo que si Es la mejor opción Por aquí Se lo va a aplicar Obviamente a Laomu Porque a Malair No podría Se imaginan Que se lo aplica A Malair Pesimismo global Se la juega Se la juega Con el efecto Aleatorio Y no le sale Nada bien Le afectan Solamente a Dragonian Beast Que le quitó Toda la energía Y bueno Por aquí Le sale Un cachondeo A Malair Congela Noquea Y pues ya Le quita el 100% De daño Al Dernian Esto pinta muy mal Ah no No le quito el 100% De daño Yo me alucine Pero pues Guau Que vas a hacer Carmen Ahora Como vas a salir De estas Espérenlo En nuestro próximo Capítulo No 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 Eso sería Muy triste También Que la Dragonian Beast Se ponga ruda Y ponga un especial De su parte Pues no Guau Le quito bastante Porque tiene el efecto De que Le afecta más Los ataques de magia Y a ver Que hace Lernian Vamos No quea Alguno Por favor O le va a quitar La energía A la Omu Que también Es una opción No queo O quitar Energía No quea A Malair Que se va a morir Por la quemadura Pero Pero aquí Creo que La mejor opción Era la Omu Para que se saltara El turno De Malair Así se salta El turno De Lernian Y bueno Pues no vi ahí Muy bien La estrategia De todas maneras Murió su La Omu Por el efecto Y Una fichita menos Carmen Que pasó No La verdad Esta guerra Estaba muy complicada Y yo creo que Lo ha sabido manejar Bastante bien Y aquí Que va a pasar Se va a matar Ese La Omu Se mata O ataca A Dragonian Beast Se mata Así me gusta Y bueno Pues dos fichitas No está nada mal Al menos No perdió Ningún combate Me parece Y vamos Le quita El 50% De la energía Y ya No tiene Nada que hace Ese Dragonian Beast Ese Grauler Aguanta bastante bien Tiene buenos efectos Me parece Un muy buen Épico Ojalá también Lo hubiera podido subir Pero ya era demasiado Ya tengo a Pandalfi Al 120 Y también a El buen Anaconda Al 120 Yo creo que Con esos tengo Y bueno Ahorita nos vemos Con el resultado De esta fantástica guerra Y pues ya estamos De vuelta Por aquí Con este triste Resultado Un minuto De silencio Perdimos Fue una derrota Un poquito Estábamos Ahí Ahí Creyendo Que lo íbamos A conseguir Ay Ay 10 fichitas Fue lo que nos Diferenció En esta guerra Que la verdad Fue por pura mala suerte Al comienzo La mala suerte Del comienzo Que fueron como 10 ataques Que nos fueron Bastante mal Perdimos fichas Perdimos combates Esos primeros ataques Del comienzo Fueron los que nos Arruinaron toda la guerra Sinceramente La podíamos haber ganado Y hubiera estado genial Porque era una alianza Super poderosa Bueno Tampoco Tampoco es La quinta maravilla No se crean Loadpipe Son bastante buenos Pero Tampoco era Tan difícil Ganarles Nuestra alianza También está Bastante bien Y vamos a Seguir creciendo Ya Todas las demás Alianzas Empiezan a hablar De nosotros Inclusive Otros líderes De alianza Ya nos empiezan A preguntar Bueno Esto me lo han contado Los co-líderes De mi alianza De que ya Empiezan a preguntar A que horas Se emparejan Ya terminaron De emparejar Para no encontrarse Con nosotros ¿Eh? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se quedan? Y bueno Vamos a ver Los detalles Aunque creo que No No hace falta 150 ataques usados De cada lado Lo cual está Perfecto 127 ataques ganados Contra 129 Una diferencia Muy pobre Muy poquito 23 ataques Perdidos Contra 21 Y aquí es Como que ya se marca Un poquito más La diferencia Pero aquí es donde Está La diferencia Total 92 ataques De 3 monedas Contra 96 Y 10 ataques De 1 moneda Contra 8 de ellos Así que bueno Pues eso fue Lo que nos pasó Contra load pipes Ya nos volveremos A encontrar Y en esta ocasión Aparte que En estos elementos No estábamos Tan bien nosotros La mayoría Si tenían los monstruos Al 130 Pero unos cuantos No Y Ahí como que También se marcó La diferencia Vamos a ver Por aquí Cuantos hice yo Ahí estoy Mis 5 ataques Mis 15 fichas Y soy un Crack Ahora me salió Un crack Muy Muy raro Y pues Dos defensas De 4 Nada mal Mi equipo Estaba bastante bien En esta guerra Como lo pudieron ver Era Malair General Alces Y pues El buen Anaconda Y bueno Yo por mi parte Pues cumplí Con mis 15 fichas Y me siento Bastante feliz De haberle sacado 15 fichas A una alianza Tan poderosa Y bueno Pues Yo creo que No queda Nada más Que decir De esta guerra Espero que Les haya gustado Y ya saben Si les gustó Pueden dejar Su suculento Like Comentar O compartir Y seguiré Trayendo más Guerritas De alianza Al canal Y bueno Nos vemos En el siguiente Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!